Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar, pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte el caserío Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un libro Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Todavía en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los fines de esta fula, motos full de gasolina Pistas o climachean Con la guay y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuadraos El party es más cabrón si tú te sueltas No te lo necesitas 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 En las ambas No te lo necesitas Mami linda Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Yo no soy más Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú, papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Yo no fumo Marisola Y yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú, papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Dale, mami, tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te podí olvidar Dale, mami, tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te podí olvidar No podí olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo me salto el muro Baby, tú estás rica, te lo juro No te quiero perder, vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel Mamita pa' metértelo a lo oscuro Dime si tú quieres beber Si te pido mojarte y lo hacemos duro Yo no sé qué tiene que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victorios y las pongo a mene a la vez Yo no fui de marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y pongo a mene a la cola Si es que estás sola Mami rica, tú sabes dónde estoy Paliroso como Floyd Para dártelo hoy Que lo más te extraño hoy Te lo asusto mi rojo Tú eres interesante Y te gusta lo maleante Que esta mano te cante Para, para, para que feliz tú te levantes Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me vas a bailar loco Estarly, H.S.G.A.R. Pa' que lo baile mi vida Estarly te motiva Que no fumes marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú, papá Que yo soy tu matacola Y está como la popola Ya no fumes marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y pongo a mene a la cola Si es que estás sola Kramajota Kramakaswana Brr Estamos matando Con el Estarly Brr La estrella Esta Music Flotado en el jacuzzi Estamos haciendo palo Dímelo Magi Dímelo Mustache De lo que es Bella queda conmigo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.